Que la Tora fue una persona que me ayudó muchísimo en un momento... ¿Perdón? ¿Quién? La Tora, de GH, es una amiga mía. Ah, no, 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 no te cuidas. Me ayudó muchísimo en un momento en el que yo estaba muy mal, muy mal, y realmente se volvió una persona muy importante para mí, así que de todo lo que se dijo este tiempo, la verdad es que no le haría eso ni siquiera a ella. No sé ni qué le hizo, no, estoy perdido, perdón por... No, se dijeron cosas, pero... ¿Cómo? Estuviste con Nacho, ¿no? No, dijeron que me dio un beso con Nacho. No tengo idea, es un mundo que me estás hablando, como debajo del agua, es como hablar del mundo submarino, ¿no crees qué es? Es el mundo GH, son los participantes... ¿Qué es GH? Gran hermano. Ah, ok, no entendía, no entendía, digo, ¿qué es? La Tora, Nacho, Chiru, no sé. La Tora y Nacho eran pareja en la casa, después se separaron e involucraron a Coti con Nacho y con Marcos también. Ah, ok, ok, no sabía. Esa es la Tora, ok, perfecto. Ah, ¿y qué pasó, Ángel? No entiendo. Porque yo conté a partir de lo que Coti contó acá el otro día, del beso con Marcos, que también en ese after habría besado a Nacho. Todos le mienten todo igual. No, bueno, pero ¿quién te dio esa información? No, no importa. ¿Pepe Álvarez? Vos hoy dijiste en una nota que a Marcos sí lo besaste, que el viernes acá dijiste. Lo que pasa es que yo no tengo por qué estar mintiendo con eso, por más que salga a desmentir. Pero lo de Nacho, por ejemplo, literalmente no pasó, porque a él siempre lo vi como un amigo, ni siquiera... No, no tenés que estar contando ni afirmando nada, pero bueno, hay gente que estuvo y habla. La relatora es mi amiga y nada, siento que... Está bien, pero Marcos es amigo del Cone, entonces también lo pusiste en una situación incómoda contando eso. Bueno, pero listo, se tiene que hacer cargos y pasó, en cambio esto no pasó, entonces... Claro. Pero ya está. Ya está perfecto, aclarado, entonces. Bueno...